Sean todos bienvenidos. A nombre de nuestro equipo de investigaciones les presentamos un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 3 de octubre del año 2018. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos de los niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificadas para el día 3 de octubre del año 2018. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap que mantiene como una resistencia técnica a los 1.520 puntos, esta congestión que vemos en este nivel y sumado a su promedio móvil de 200 periodos y un soporte técnico demarcado en 1.480 puntos, esta congestión que establece el mercado en las últimas jornadas. Mantiene una estructura bajista el índice Colcap en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 32.500, establecido por su promedio móvil de 200 días y un soporte técnico ubicado en 31.000 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de Bancolombia en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico cercano a los 66.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 68.500 pesos. Mantiene una estructura bajista el Banco de Bogotá en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4.300 pesos y un nivel técnico de resistencia cercano a los 4.500 pesos. Continúa con una estructura bajista la acción de Celsia en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria, soporte técnico cercano a los 7.500 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 7.800 pesos. Permanece en un desplazamiento bajista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de CLH, soporte técnico ubicado en 5.300 pesos, este nivel que ya respetaba en varias ocasiones, su siguiente nivel estaría ubicado en los 5.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 5.800 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol sin muchos cambios en su panorama técnico, resistencia cercana a los 9.700 pesos y un soporte técnico homologado en 9.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Conconcreto, soporte técnico ubicado en 330 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 390. Esta congestión que labora el mercado en las últimas jornadas. Permanece en un desplazamiento bajista la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. La acción de Corfi colombiana ordinaria que establece un soporte técnico ubicado en 21.500 y una resistencia técnica ubicada en los 22.000 pesos. Lo que era este nivel de soporte ahora será convertido en una zona de resistencia técnica. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Corfi colombiana en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Ecopetrol elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en 4.000 pesos y establece una resistencia técnica ubicada en los 4.200 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2.000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 2.070 pesos. Permanece en una estructura lateral el Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción del Cóndor, soporte técnico ubicado en 1.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en 1.100 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción del Cóndor en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción de ETV, la demanda toma nuevamente el control y la acción elabora el volumen más alto de negociación en los últimos 10 años. Establece un soporte técnico ubicado en los 323 pesos, incluso demarcado por su alto volumen de negociación. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 350 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona mantiene una estructura bajista. La acción de ETV en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Éxito, soporte técnico ubicado en 14.200 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, su siguiente nivel en este periodo de tiempo estaría ubicado en los 14.000 pesos y una resistencia técnica establecida en los 15.000 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista. La acción del Grupo de Éxito en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 15.900 pesos. y una zona de resistencia ubicada en los 17.000 pesos. Continúa con una estructura bajista. La acción del Grupo de Argos en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Éxito Ordinaria, soporte técnico ubicado en 33.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 35.000 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral. La acción del Grupo de Éxito en este marco de tiempo. La acción de ISA, soporte técnico ubicado en 13.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 13.700 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de ISA en este marco de tiempo. La acción de Mineros, soporte técnico ubicado en 2.000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 2.300 pesos. Mantiene su tendencia bajista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 24.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 25.000 pesos. Esta convención que vemos en esta zona y ya muy cerca a su promedio móvil de 20 días. Mantiene una estructura bajista la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1.130 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en 1.200 pesos. Entre ambos niveles permanece un desplazamiento lateral la acción de Preferencia Laval en este periodo de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, no logra formar el cruce positivo de 20 y 40 días. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en 2.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 2.200 pesos. Establece un desplazamiento lateral la acción de Preferencial AVH en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 30.800 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 32.500. Esta congestión que vemos en esta zona y sumado a su promedio móvil de 200 días. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Cementos Argos, soporte ubicado en 6.300 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 7.000 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Cementos Argos preferencial en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 33.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 36.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia del Grupo Sura, que establece un soporte técnico ubicado en 32.000 pesos. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 31.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 34.000 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia del Grupo Sura en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.